La Asamblea Nacional de Cuba comienza a pasar la página de los Castro. Raúl Castro emitía su voto para elegir a su sucesor en una sesión que durará dos días. Tras seis décadas de poder de los que hicieron la revolución contra Batista, ahora llega el relevo de la siguiente generación. El jueves por la mañana los cubanos conocerán el nombre del nuevo presidente que con casi total seguridad será el vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel es considerado una apuesta segura para el continuismo en el Partido Comunista de Cuba sobre el que los compañeros de Castro aún tienen ascendiente. Muchos jóvenes cubanos quieren cambios más profundos y rápidos y esperan que el nuevo liderazgo lleve a cabo más reformas económicas, eliminando restricciones en el sector privado y generando oportunidades de futuro.